que onda que onda que onda que onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo muchos de ustedes ya me habían pedido este método amigos para traerles a ustedes una vez más les traigo este método de cómo sacar los joggers los cascos antibala de color morado y de color naranja amigos muy muy fácil de sacar estos joggers estos cascos básicamente los requisitos es tener un par de guantes en las manos y la ayuda de un amigo y obviamente agregar una actividad miren vamos a empezar nos vamos a gt online nos vamos a actividades jugar actividad marcadas y nos vamos a ir hasta último equipo en pie aquí está la actividad power play callo perico esta actividad de la que tiene que agregar a su social club para poder que les aparezca aquí en actividades marcadas amigos una vez que les aparezcan actividades marcadas ahora sí vamos a empezar esta actividad muy muy fácilmente la empezamos no hay que moverle ninguna configuración simplemente confirmamos y aquí amigos vamos a invitar a nuestro amigo el que nos va a ayudar a sacar estos joggers y estos cascos como nosotros vamos a invitar a nuestro amigo nosotros primeramente vamos a sacar los joggers naranja la persona o el amigo al que invitemos va a sacar los joggers morados ok entonces en esta primera ronda yo voy a invitar y yo voy a sacar el casco y los joggers naranjas terminando de sacar los joggers y el casco naranja mi amigo me va a invitar a mí y así voy a poder sacar el jogger morado y el casco morado bueno aquí iniciamos según nuestro amigo todo el show le ponemos listo para jugar nuestro amigo también le pone listo para jugar y va a empezar esperamos a que cargue la actividad y va a empezar la actividad muy muy pero muy fácil de sacar estos joggers y estos cascos amigos aquí esperamos a que nos cargue la actividad y ahí está ahí está el casco y el jogger naranja como les digo nosotros invitamos por eso aparece todo naranja nos vamos a ir accesorios y nos vamos a ir a guantes por eso les decía que hay que tener unos guantes y nos vamos a poner cualquier guante que tengamos amigos cualquier guante que tengamos cualquier guante no funciona amigos no lo ponemos y ahora sí ya sea tu amigo o tú se van a salir de la actividad cualquiera de los dos es exactamente lo mismo aquí en este caso le mando un saludote a mi amigo luis quien me ayudó a grabar este vídeo es la persona que se va a salir de la actividad pero no importa te puede salir tú o tu amigo cualquiera los dos no pasa nada aquí vamos a esperar y les voy a decir por ejemplo si tu amigo no tiene esta actividad o en dado caso que tu amigo no pueda marcar la actividad porque hay veces que no aparece amigos hay veces que no aparece marcada si tu amigo no la puede marcar que se espera esta pantalla y con L1 que le presione L1 marca la actividad en favoritos y así ya le va a aparecer de una en el juego la actividad marcada o ya sea a ti si tu amigo si le aparece en actividad marcada desde su social club que te invite y tú la marcas o tu amigo no le aparece pues tú lo invitas y que él la marque cualquiera de las dos cosas como pueden ver aquí ya estamos con los joggers y el casco naranja ahora nos vamos a dirigir a cualquier tienda de ropa amigos para guardar este conjunto fácil sencillo rapidito de una van a poder hacer esto amigos yo en mi caso entre a la munition que era lo que me quedaba más cerca presiono flecha derecha ahora me voy con cuadro a mis conjuntos y aquí lo vamos a guardar en un espacio vacío o lo vamos a sustituir por un conjunto que ya que ya no querramos que querramos perder y le ponen cualquier nombre yo en mi caso le voy a poner jogger naranja para poder identificarlo así lo vamos a guardar y listo amigos de una ya tenemos el casco y el jogger naranja after patch así como lo están oyendo ahora mi amigo se va a meter a la actividad y ahora él me va a invitar para yo sacar el jogger y el casco morado fácil y sencillo mi amigo ya marcó la actividad ya tiene la actividad marcada entonces la puede buscar de una entre sus actividades marcadas aquí no pudo invitarme mi amigo luis no sé por qué pero yo me uni a él cualquiera de los dos métodos funciona también no pasa nada amigos aquí esperamos a que se inicie la actividad rápidamente la vamos a iniciar y ahora nuestro amigo va a sacar el jogger y el casco naranja porque él es el que está iniciando la actividad él es el que está invitando a la actividad y como yo soy el invitado ahora yo voy a sacar el jogger y el casco morado fácil y sencillo amigos aquí iniciamos la actividad de nada cuenta y vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer hace un momentito amigos empezamos aquí la actividad esperamos a que cargue aquí la intro y de repente vamos a aparecer con el jogger y el casco morado por ahí está y como les digo y les repito volvemos a hacer exactamente lo mismo nos vamos a accesorios guantes y aquí en guantes nos ponemos cualquier par de guantes que tengamos cualquier y una vez más cuando ya tengamos los guantes puestos que ya nos cambiamos de guantes ya sea tu amigo o tú se salen de la actividad fácil y sencillo esperamos a que nos cargue aquí rapidito la plan y nos va a bajar de la nube amigos nos salimos aquí la actividad y nos baja de la nube y ya vamos a tener el jogger y el casco morado así como están viendo y de nueva cuenta vamos a hacer exactamente lo mismo nos vamos a dirigir a cualquier tienda de ropa no pasa nada o como siempre aparecen aquí en los muelles lo más cerquita que le queda es un amunecho nos van a nos venimos aquí a las prendas flecha derecha después cuadro para ir a nuestros conjuntos guardados y lo ponemos en un espacio vacío o lo sustituimos por un conjunto que querramos perder esta actividad amigos lamentablemente yo la probé en vieja generación playstation 4 y no funcionó entonces únicamente está funcionando en playstation 5 y en xbox series amigos ok para que no tengan esa duda si les gustó el vídeo regalen un like suscríbanse activen la campanita y nos veremos en otro vídeo